Están al garete, en pantaletas por todo el metro, así no se puede. Mi gente de JohanBlog, bienvenidos, gracias por estar aquí. Estamos reanudando nuestra segunda temporada porque habíamos intentado la primera temporada, ¿verdad? A pesar de que tenemos buen contenido, se me hizo un poco complicado mantenerla. No me gustaba el concepto, así que aquí estamos nuevamente. Gracias por estar aquí, dándole a play a este botoncito. Así que, nada, yo lo que quiero empezar con ustedes es hablando de lo más cabrón que está pasando en este weekend en Puerto Rico, que es la Sanse 2024. Según lo que estuve viendo en la primera temporada, ¿verdad? Tengo mucha gente de América del Sur, que aunque no lo crean, nos están escuchando en América del Sur. Así que, muchas gracias. Pues lo que es la fiesta de la calle San Sebastián en Puerto Rico es el evento más grande que existe de, ¿verdad? Un festival, el festival más grande que existe en Puerto Rico es la fiesta de la calle San Sebastián. Pues eso se estuvo llevando a cabo este weekend, este fin de semana en Puerto Rico. Y estuve viendo que eso estuvo súper salvaje. Yo diría que son las mejores fiestas que he visto a través de las redes sociales. Porque, a pesar de que yo soy puertorriqueño y he estado en varias fiestas de la calle San Sebastián, yo no he estado en las suficientes como para yo poder dar mi opinión respecto a la calidad de la fiesta. Por lo tanto, yo juzgo, yo baso mi criterio en lo que veo por las redes sociales. Y lo que estuve viendo por las redes sociales estuvo súper cool. Estoy muy orgulloso de lo que se hizo en la fiesta de la calle San Sebastián. Para los que no lo sepan, en Puerto Rico tenemos las navidades más largas del universo. Las mejores. Y es que nosotros comenzamos estos preparativos navideños desde empezando noviembre, diría yo. Y no terminamos hasta enero veinte y pico. Con el cierre normalmente de esto que es la fiesta de la calle San Sebastián. Entonces los puertorriqueños tenemos lo que nosotros le llamamos las octavitas. Octavitas. O sea, que todavía tenemos ocho días después del Día de Reyes para nosotros pasarla cabrón, compartir con las familias. Y entonces esto es una excusa barata del puertorriqueño para poder hacer este tipo de dinámica de llevar a cabo cualquier cosa. Y juntarse y pasarla chévere. Cuando se acaban estas octavitas entonces llega este festival puertorriqueño. Que es bien turístico, es una atracción súper brutal. Y si no has ido a Puerto Rico, especialmente si quieres visitar Puerto Rico en la fecha navideña. Te exhorto a que vayas cerca de mediados de enero. Principios de enero, que es la festividad de Reyes. Que para mí es la tradición más cabrona que tenemos los puertorriqueños. Y muchas personas de América del Sur que he compartido y que he podido ver la tradición de los reyes en América del Sur. Estuve viendo que nadie se quejó de nada. Todo estuvo súper brutal. Los estacionamientos estuvieron llenos. Muchos criticaron los precios de las frituras. Nosotros tenemos nuestras propias frituras que se llaman los bacalaitos, las alcapurrias. Este tipo de frituras se venden en los negocios locales de Puerto Rico. Y mejor se venden en estas festividades que son tan típicas de nosotros. Donde está lleno de turistas. Donde está lleno de gente que quieren disfrutar de sus raíces. Por lo tanto, yo considero que el precio no justifica que critiquemos una festividad que estuvo tan limpiecita. Tan llena de colores. Tan llena de momentos chéveres. De momentos intensos. Pero todo se disfrutó de una manera tan brutal que yo no criticaría estas fiestas de la calle San Sebastián. Otra cosa que estuve viendo era que se activaron 120 autobuses. Yo pienso que todavía son muy pocos. Pero para el nivel que estamos acostumbrados de ver de la fiesta de la calle San Sebastián. Esta organización yo entiendo que está súper buena. Y también estuve viendo gente en la lancha de Cataño. Yo me voy a tirar una jibarería aquí y no me va a importar nada. Pero yo nunca había visto que se utilizara la lancha de Cataño para ir a las fiestas de la calle San Sebastián. Ah, díganme todo lo que ustedes quieran. Ustedes vacílenme. Pero yo vengo del campo. Yo vengo de Barranquita. Yo lo que hacía era ir a la ruta recta hasta allá arriba. Hasta el viejo San Juan. Iba, la pasaba brutal y regresaba a casa. Yo no había visto esto y tampoco había estado tan empapado de las noticias. Ahora que estamos lejos de la isla, nosotros no nos gusta mantenernos al día de lo que está pasando en la isla. Hablando de todo esto, esto me hizo pensar en cosas del transporte público. Y entonces yo quería resaltar con ustedes. Aquí nosotros en Arizona tenemos lo que se llama el metro. Que yo sé que en muchos otros países, en Puerto Rico no tenemos lo que es el metro, ¿verdad? Pero tenemos algo similar que es el, se llama el tren urbano. Aquí en Arizona yo estuve viendo que en este fin de semana se celebró el No Pants Rail Ride. No Pants Rail Ride. Es decir, que la gente que se iba a montar en el metro, el domingo pasado debían quitarse, no debo decir que debían quitárselo, pero es una tradición que se celebra todos los generos. Y es quitarse el pantalón. O sea, que todas estas personas que abordaron el metro a eso del mediodía se removieron sus pantalones y estaban completamente en ropa interior riding el metro. ¿De dónde viene esto? Esto a lo mejor deben estar diciendo, ah, pero es que nosotros hemos visto eso anteriormente, en lo que son las bromas que se han hecho, ya sea en Nueva York, ya sea en diferentes estados de los Estados Unidos y quizás en otros países que aún no conozco que se haya celebrado este tipo de dinámica. Pero esto se copió de lo que son los pranksters, los famosos bromistas en el 2002, aproximadamente para el 2002. Esto se hizo en el área de Nueva York. Entonces, tan pronto hicieron el metro en Arizona, en el Downtown Phoenix, en el área de Phoenix como tal, tan pronto hicieron el metro, no duró ni un año, no duró ni un año. Y ya estas personas ya habían hecho y habían estrenado, habían estrenado el metro haciendo el No Pants Day. O sea, el día de no tener pantalones. Imagínense si nosotros hiciéramos esto, camino a la San Sebastián, ¿qué ustedes creen si nosotros, no sé, si se formara algún tipo de tradición o algo y entonces vengamos y empecemos a llegar a las calles de San Sebastián sin pantalones? ¿Qué ustedes creen que pasaría? No sé, yo pienso que estaría bien loco y en verdad que no sé cómo se maneja eso aquí, ¿verdad? Porque para mí estar en la calle de Downtown Phoenix, en el viejo San Juan, en Nueva York, en donde tú quieras decirlo, sin calzones, como que eso, eso como que no sé, está un poquito complicado. Yo creo que yo tomaría algún otro tipo de transporte, aunque haya que pagarlo y no sé, me montaría en un Waymo. Un Waymo yo creo que, by the way, si no sabes lo que son los Waymo, son unos vehículos que son autónomos. Entonces, tú lo pides, como normalmente tú pides un Uber o cualquier tipo de ride, cualquier tipo de... Como nosotros los puertorriqueños le decimos el PON, como tú pides PON aquí en Arizona y utilizando la aplicación Waymo, este carrito, este vehículo autónomo, normalmente de la marca Jaguar, lleno de radares, lleno de LIDAR, lleno de escáneres, lleno de un montón de equipos electrónicos que parece que bajen una nave espacial ahí. Ustedes no se imaginan el miedo, el nerviosismo que yo tenía utilizando ese vehículo. O sea, yo estaba, soy sincero, yo estaba con unos nervios brutales porque el hecho de sentir nada más que tú estás en un vehículo que se está manejando solo y tú estás viendo las interacciones tan perfectas que hace ese vehículo con todas las señales de tránsito, cuando viene un peatón, cuando viene ese tipo de obstáculos para el vehículo y tú ver cómo ese vehículo se desenvuelve de una manera tan brutal. Yo pienso que dentro del nerviosismo que yo tenía, ¿verdad? Fue una experiencia súper brutal. Así que donde ustedes estén ahora mismo, verifiquen que si hay algún tipo de servicio como este y por lo menos tengan la experiencia antes de que esto explote y se vuelva algo bien y todo el mundo esté montándose y el precio de estas cosas, mira, aumente porque les digo algo. Algo que sí es costo efectivo es este tipo de ride porque sale mucho más económico que los mismos servicios de Uber. Si nos ponemos a pensar en un servicio que sea costo efectivo y que le dé la batalla a Uber, yo pienso que, yo estoy de acuerdo que el Waymo es uno de ellos. Así que yo creo que eso es todo lo que teníamos para hoy. Así que gracias por estar aquí nuevamente apoyándome, viendo esto. Este es el primero de muchos, así que vamos a darle.